Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy podréis ver cómo el otro día mientras daba un paseo quise compartir con vosotros una reflexión, compartir unos consejos para ser persistentes con nuestros proyectos. Espero que os guste. Solamente te digo una cosa, que para tener mucha paciencia, para ser persistente, pues lo que se me ocurre ahora mismo es que trabajes con amor, disfruta haciéndolo, pone todo tu amor en ello. Es lo mismo lo que estés trabajando, es lo mismo hacer una ensalada con amor que un escrito con amor, que un vídeo con amor o lo que sea, pero hazlo con gusto, por gusto y con mucho amor. No pares de trabajar, hay momentos que te sufrirás bajones porque las emociones van cambiando cada día y un día estás por todo lo alto y de tu día estás por todo lo bajo. Entonces, en esos momentos que estés hacia abajo no te hagas caso y sigue trabajando. Simplemente mantén ese ritmo o al menos equilibradamente no pares. No sé si me explico. Intenta no parar por poco que puedas y si te paras que sea un suspirito para coger aire. Todo pasa y la producción, lo que ya has hecho es su ganado que llevas. Las hormigas construyen poquito a poco. Yo siempre me han dicho que soy una amiguita, pues poquito a poco voy haciendo las cosas y al final las consigo. Pues eso no me ha ido mal en la vida. Sí que es verdad que hay que tener mucha persistencia y mucha paciencia. Y bueno, pues no ves un cambio grande al momento, pero sí que es verdad que si vas contando todos los pasitos, todas esas pipitas que has llevado a tu nido y al final encuentras que caray, eso lo he hecho yo. Pues sí, lo ha hecho una hormiguita, la hormiguita Charo. Para ser persistentes crees, tienes que tener muy buena actitud. Si no tienes buena actitud, casi que te pares y haz algo al respecto. Porque con la buena actitud se va al fin del mundo y con la mala actitud no llegas ni a la vuelta de la esquina. Para ser persistente, créete que tú estás dentro de esos promedios que son atípicos. Porque si todo el mundo hiciera caso a los promedios, es que no haríamos nunca nada. Créete, créete que tú eres uno de esos pocos que han conseguido tal cosa. No te va a hacer daño, creértelo. Date una oportunidad. Yo para hacer este vídeo me ha costado un poquito. Incluso ya está anocheciendo, que me da yuyu el volver a casa. Espero que no se me haga de noche, pero tenía ganas de hacer un vídeo así en la naturaleza y explicar lo que es la persistencia, puesto que la naturaleza sí que es persistente. Hay mucha abundancia. Hasta en una acera puedes encontrar a una. Y esto sí que es simbólico, el encontrarse una planta en medio de un asfalto. Ahí me inspiré mi cuento. A ver si os gusta. Tengo una nueva adquisición. Sí, es una planta. Se presentó como un regalo de la naturaleza. Nació en la acera de casa y en contra de todo pronóstico, a pesar de sus adversidades. Cuando era una semillita, en la oscuridad de un grueso asfalto, solamente fue ella la única de su alrededor, que vio un minúsculo rayo de luz y hacia allí se dirigió. Cuando salió a la superficie y vio el sol brillar, se sintió tan pletórica de su logro que ofreció al universo lo mejor de sí misma. Y floreció. Solitaria y vital, nos pinta esta lección magistral. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que disfrutéis de este atardecer. Qué bonito, bonito, bonito. Y nada, que hayáis disfrutado de mi compañía persistente. Y nada más, espero que si os guste, hagáis un like, que visitéis mi blog que hablo sobre la persistencia. Muchísimas gracias a todos los que habéis suscrito en mi canal. Cada día somos más, y cuanto más seamos, más reiremos. Y nada, pues sin más nos vemos en otro vídeo. Adiós.